en la delicia de maite cocinamos solomillo de cerdo con membrillo los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que vamos a hacer es pelar tanto los ajos como la cebolla una vez que tengamos nuestro ajo y nuestra cebolla pelada lo que tenemos que hacer es lavarla muy bien como estáis viendo que cortamos la cebolla por la mitad le quitamos la piel y la primera capa de la cebolla una vez que estén pelado y lavado tanto la cebolla como los ajos lo que vamos a hacer es trocearlo la cebolla vamos a cortarla en láminas como está viviendo ahora mismo en el vídeo y los ajos los vamos a trocear pero como estáis viendo ni en trozos ni muy pequeños ni muy grandes si el solomillo lo había comprado entero lo que tenemos que hacer es cortarlo y hacer medallones con el solomillo le quitamos toda la piel blanca que no nos sirve y luego luego lo vamos cortando como estáis viendo en rodajitas para hacer medallones de solomillo pero os comento que esto perfectamente os lo puede hacer vuestro carnicero de confianza una vez que tengamos nuestro solomillo cortado lo que nos queda es salpimentar le ponemos pimienta negra como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor por las dos caras y luego también por las dos caras le vamos a poner un poquito de sal en una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y vamos a sellar y a dorar nuestro solomillo de cerdo cuando esté hecho por una cara le damos la vuelta y doramos por la otra cara y luego sacamos y reservamos en esa misma sartén donde hemos hecho el solomillo y con esa misma aceite vamos a hacer nuestra cebolla y los ajos vamos a hacerlo fuego medio para que se poche bien y se haga bien nuestra cebolla una vez que esté bien hecha la cebolla añadimos la carne de membrillo o dulce de membrillo ya según como lo llaméis vosotros añadimos el vaso de caldo mezclamos y dejamos que se funda nuestra carne o dulce de membrillo una vez que se haya fundido añadimos los solomillos que tenemos reservados y dejamos que se termine de hacerse y que la salsa reduzca una vez que tengamos emplatado nuestro solomillo con membrillo lo que tenemos que hacer es ponerle por encima un buen puñado de piñones aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este solomillo con membrillo si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de Maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienes en la cajita de información los enlaces los enlaces los